Lo bueno y lo malo sale de dentro del corazón. Homilía en el domingo 22 del tiempo ordinario del ciclo B. Vamos a escuchar primero, hermanos, directamente el texto que está tomado del Evangelio de San Marcos, diversas secciones, capítulos 7, versículos 1 al 8, después saltamos 14 y 15 y 21 al 23. Escuchemos. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restrenando bien, aferrándose a las tradiciones de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ojes. Y los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Saltamos unos versículos. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entendid todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. De nuevo saltamos otros versículos para ir a la conclusión. Porque de dentro, del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Hermanos, esta página del Evangelio está tomada del capítulo 7 de San Marcos, que es el lugar más específico para este asunto de lo puro y de lo impuro. Es el Evangelio cuya lectura corresponde a este ciclo, a este año B en el que nos encontramos en el curso trienal de lecturas. Recordad que en este año segundo de este ciclo de tres estamos escuchando a Jesús en el Evangelio de San Marcos durante cinco domingos. Lo hemos cortado para pasarnos al Evangelio de San Juan y escuchar la multiplicación de los panes que la tiene también San Marcos. Hemos ido escuchando de San Juan con el discurso del pan de vida. Y de nuevo regresamos al Evangelio de San Marcos. Tornando pues a esta secuencia de San Marcos, el Evangelio nos pone ante un asunto que afecta a toda nuestra religión. Es la cuestión de qué observancias nos impone nuestra fe para agradar a Dios. Seguramente que un judío oculto y convencido diría o dirá con sentimiento. Jesús de Nazaret no ha entendido el alma del judaísmo. Mientras que nosotros responderemos no es así precisamente porque Jesús ha entendido el alma del verdadero judaísmo lo ha querido salvar de esa deformación a la que le habían llevado la piedad de los fariseos y el juridicismo pues de los fariseos de los escribas expertos en crear tradiciones humanas y someter la ley a los méritos de nuestra moral. Las tradiciones y la tradición no porque algo se haya hecho así durante siglos en la Iglesia pertenece a la tradición de la Iglesia quizás sea sólo una de las tradiciones de los mayores tradiciones que nos creamos los hombres la tradición nos entrega íntegra la obra de Jesús las santas escrituras sin las cuales no existiría para nosotros la obra histórica de Jesús el concilio forjó una fórmula grandiosa genial diciendo lo que es la tradición que anima a la comunidad de Cristo la Iglesia en su doctrina en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es todo lo que ella cree esto es la tradición el Evangelio parte de un incidente el incidente no tiene mayor importancia así ocurre en la vida lo grave es lo que esta minucia puede significar el episodio es que sus discípulos y por lo tanto él también se sientan a comer con manos impuras es decir omiten la ablución ritual de lavarse las manos no es que por mera higiene uno se lave las manos como tantas veces nos ocurre eso no es un lavado religioso sino un lavado útil según los casos el devoto judío cree honrar a Dios procediendo de esa manera es una observancia a la que se le puede dar un significado espiritual y no se puede reprobar si tiene un sentido en sí mismo comprensible y no nos desvía del sentido fundamental e integrador de la fe nosotros cargamos la vida de ritos de significaciones que dan poesía y misterio a cosas rutinarias de todos los días los ritos son necesarios se lee en ese cuento delicioso de el principito que estudian todos los bachilleros pero tantas veces nuestros ritos y observancias acaban siendo meras supersticiones y entonces nos apartan de la fe de una relación limpia y pura con Dios en los ambientes primitivos cristianos han pretendido entrar ciertas herejías de ascetismo San Pablo escribe a Timoteo de unos herejes prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de la verdad participen de ellos con acción de gracias porque toda criatura de Dios es buena y no se debe rechazar nada sino que hay que tomarlo todo con acción de gracias pues queda santificado por la palabra de Dios y la oración la primera de Timoteo en el capítulo cuarto no pocas religiones tienen una clasificación de alimentos puros e impuros y también la Biblia ha acogido estas observancias antiguas a las que se les ha dado un sentido religioso pueden leer Levítico capítulo 11 Jesús ha tenido la audacia de borrar esas distinciones y ha establecido donde está lo puro y lo impuro y eso está en el corazón de modo solemne Jesús afirma escuchad y entended bien nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre según esta sentencia de Jesús lo puro y lo impuro está en el corazón y no nos referimos sólo a lo que ataña al sexto mandamiento de la ley de Dios sino a todos los mandamientos las fornicaciones adulterios y el desenfreno serán primero en el corazón luego pasan a la acción son tres palabras de la lista que pone el Evangelio a modo de ejemplo pero en esta tabla de vicios de lo que es impuro la lista se alarga robos homicidios codicias malicias fraudes envidia difamación orgullo frivolidad todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro estos no son pecados de la carne pero eso si mancha el corazón y hacen al hombre impuro la envidia mancha el corazón la codicia la difamación eso mancha el corazón lo afea ante Dios y ante los hombres hermanos de este Evangelio y de estas palabras de Jesús que hemos tratado de explicar hay dos deseos que se desprende y que queremos presentarlos ahora al final de esta homenía como súplica ante Jesús el primero que sepamos distinguir que es la verdadera fe la verdadera tradición de la iglesia y que son tradiciones observancias prácticas devociones que más bien terminan en supersticiones y la segunda gracia que queremos pedir al Señor es la gracia de un corazón puro tener un corazón humilde sencillo y puro sería nuestra felicidad en la peregrinación por este mundo amén amén